La Ano Deportivo, 2 de julio de 2018, 12 y 49 final del partido, Bélgica saca el orgullo, para reponerse de un 0 a 2 y vencer a Japón, por 3 a 2. Los Diablos se medirán a Brasil en cuartos 1.093, gol de Bélgica, Lukaku la deja pasar y Chadli aparece solo para marcar el 3 a 2.090, se agregan 4 minutos en Rostov 1.080, se bajará Gucci, entra Yamaguchi 1.080, se va Sibasaki, entra Onda 1.073, gol de Bélgica, Fellaini se levanta y de cabeza marca el del empate. Los Diablos igualan el marcador a 2 goles, min 68, gol de Bélgica, Bertongen marca el descuento con un centro con la cabeza que Kawashima no logra atajar. 1 a 2.064, segundo cambio belga. Se va Carrasco, entra Chadli, min 64, se va Mertens, entra Fellaini, min 63, Bélgica queda no queda con los goles nipones. Nula capacidad de reacción por parte de los Diablos, min 51, gol de Japón, Inui le pega de fuera del área y la coloca en la esquina derecha del arco belga. Ganan los nipones 2 a 0 min 47, gol de Japón, Haraguchi hace el 1 a 0 tras un contragolpe a velocidad, arranca la segunda mitad, el marcador está 0 a 0 en Rostov medio tiempo, Japón aguanta atrás e iguala. Sin goles ante Bélgica, min 42, los 11 japoneses en su propio campo, min 39, amarilla para Shibasaki, min 35, Japón se sacude el dominio belga y ya toca el área belga. Se mantiene el 0 a 0 en Rostov, min 26, Hazard se anima desde fuera del área. Nueva idea en el ataque de Bélgica min 22, balón de los Diablos Rojos, Japón está entregado buscando el contragolpe min 16, Bélgica se hace con el control del partido. Los nipones logran encerrarse y apagan la pólvora de los Diablos min 11, pocas llegadas de peligro en los arcos, pese a la explosión ofensiva en ambos cuadros. 0 a 0 en Rostov min 5, duelo muy peleado. Bélgica tiene la iniciativa pro-Japan defiende con intensidad, arranca el partido, suenan los himnos en Rostov, alineaciones listas, vamos a Rostov del Dan.